POPCORN SE PIZAN POPCORN COSAS DEMASIADO CURIOSAS QUE ME GUSTARIA MOSTRARLES EN ESTE VIDEO Entonces, igualmente, ya saben el modo su... Uy, mira, mira, pero ya saben... Ehm, ¿cuánto se está ahí no responde? Ok, aquí ya está, amigos, la partida súper sensual Ya este, de hecho le cambió un poquito el brillo aquí a todo ya que como que me estaba quemando un poquito la luz ¿Se fijan? Acá está, una luz, ¿dónde? Ahí está, se ve, y bueno, toda quemada Este lado está otra luz, sí, bien, bien sensual, las que hicimos en nuestro video Y bueno, amigos, como les había comentado hace algún tiempo, eh, normalmente ustedes saben que yo creo tutoriales, o sea, cosas para enseñarles algún tipo de truco o algo así por el estilo A ver, les decía, normalmente creo cosas diferentes en mi canal y a veces me tomo un poco de onda agarrar esto a los gameplays Pero... se pone genial, el chiste es divertirse, ¿no? O sea, como que convivir, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hacernos bola, vamos a hacernos bola A los que hayan visto el video pasado saben que estamos usando a la bebé, ¿eh? Recuerden, esa es la bebé Entonces, ahora sí, como que... hacemos como que si nos esperamos a matar aquí en Six Rallies Cubrimos, cubrimos, se agarrir al par de dos, se agarrir al par de dos, se agarrir al par de dos No, ¿por qué me meto una fucking gran de ese tipo? Bueno, bueno, bueno Ok, 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 ya están saliendo de acá Quítese, quítese, quítese Oh sí, guía, 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 a las escaleras Una torre, una torre, una torre, nos están espalando de abajo, de abajo Aquí puede, a ver Enemigos, aquí puede Ok, no, no, no hay enemigos Pero, de hecho, aquí les mostraré algo, algo que está así súper, súper genial No hay enemigos todavía Aquí Hay un lugar muy, muy chido ahí para, para como que agarrar a todos Están bien chido en la movida Oh shit Oh rayos Eh, bueno, entonces amigos, a ver, hay que contarles una triste historia Me encontraba yo, este, preparando este video Y únicamente recordé que los gameplays son algo largos de editar Entonces, creo que este video Ahorita lo estoy grabando exactamente el, un domingo Pero, yo creo que los subiré hasta el próximo domingo que me tarde en subir este video Aquí hay un tipo que no, queriendo entrar Oh no, 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 no Carga, recarga, recarga, recarga Oh, vieron eso, vieron, vieron eso Se me acabaron las balas y no me mataron Oh, oh, me la estoy jugando, con ese tipo me la estoy jugando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos a, acá, vamos a calmarnos Ahora sí, ya como que ya, ya sí me subí la, la inspiración del video Y ahora sí, así como que vamos a respirar No, 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 no Vamos a llegar acá a la tipo Rambo Vamos a llegar así con nuestra, con nuestra arma larga Muere, así como el que muere Oh, una parte, escucha algo, una parte, escucha algo, escucha algo Uh, uh, cuidado Uh, se cayó Oh, no, no, no Y subiendo las escaleras No Ok, creo, creo que ya no me veo Bueno amigos, espero que este video les haya gustado Y pues nos vemos hasta la próxima